¡Ahora París más cerca! Spaner te ofrece 6 vuelos diarios entre Madrid y París por sólo 12.000 pesetas el acompañante. Spaner, pague menos y viaje mejor. Señor Blake, ¿qué haría si saliera de la cárcel? Probablemente esto. Se ha escapado de la cárcel junto con algunos miembros de la hermandad aria. Media hora después ardía como un tizón. Blake está vivo y está aquí y quiere vengarse de mí porque le envié a la cárcel. ¡Bienvenido al Expreso del Vértigo! ¿Te sientes bien, verdad? ¿Pretende que crean que estoy loco? Pues lamento decirlo, pero lo está logrando. Voy a hacer algo mucho peor que matarte. Voy a dejarte vivir. Benzel Washington. Soy inocente y estoy muy muerto. Ricochet. El jueves a las 9 y media de la noche en Telepatriz. Max Cine. Y después un concurso de película. Max Madera. dijo no ¡Listo! ¡Gracias! .